Vos me llevaste a volar, niña de rostro gris, con tus ojos, con tus pies, te me hiciste suspiros, vos me llevaste a morir, desangrado, con tu rostro de papel, se me olvidaba el dolor, me pintaste el sol, de color azul, depresión, y vos me arrastraste a sentir, y a quemarme en silencio, me tatuaste el corazón, de agujero sin rumbo, vos me arrancaste la piel, con tus labios sedilisos, aprendí a desvanecer, a los pies de tu circo, y me fui consumiendo, en historia sin luz, y puede ser, que otra vez, la vida se torne y el, vos sabés, que no ha sido lo mío, lo de lidiar conmigo, y puedo ver, en tu piel, que sos del horizonte gris, como yo, se te hace demasiado, volar al mismo sol, mi amor, adiós, hasta pronto, adiós, hasta pronto, hagámonos eternos, traguémonos la luz, vivamos el momento, hagamos el amor, y puede ser, que otra vez, la vida se torne y el, vos sabés, que no ha sido lo mío, oh, lo de lidiar conmigo, no, 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 y puedo ver, en tu piel, que sos del horizonte gris, como yo, se te hace demasiado, volar al mismo sol, mi amor, adiós, hasta pronto,